Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo quería anunciaros que he abierto un canal solo y exclusivamente para GIMP. Estoy haciendo un curso, ya llevo 50 episodios, no quería anunciarlo hasta que estuviera mínimamente consolidado y acabo de empezar porque voy por los pinceles. Son vídeos muy cortitos, estoy siguiendo el manual oficial para seguir un orden coherente y si queréis aprender sobre GIMP, pues yo estoy aprendiendo, haciendo el curso, siguiendo el manual, estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas sobre GIMP que no conocía. Ni más ni menos, el último episodio ha sido crear un pincel animado en tres dimensiones, que ha sido toda una odisea. Tiene muchas cosas por descubrir GIMP y siguiendo el manual al dedillo, pues desde 000 que va el primer episodio de cómo instalarlo en Windows para aquellos que quieran instalarlo en Windows, luego ya me paso a Ubuntu y sigo con el curso en Ubuntu pero por si alguien quiere instalarlo en Windows, pues explico desde el primer capítulo porque al ser multiplataforma, porque en Ubuntu no voy a explicar cómo instalarlo porque viene preinstalado. Entonces, desde ahí, desde 0 hasta todos los pasos intermedios. Ya va por un nivel un poquito avanzado, con 50 capítulos, son cortitos la mayoría, son muy fáciles de entender con ejemplos y con la teoría y nada, espero que si os interesa GIMP, esto está exclusivamente dedicado a GIMP e iremos avanzando poco a poco, le estoy dedicando tiempo porque me apetecía y espero que quede interesante para descubrir todos los entresijos de este programa. Un saludo y aquí os espero. Si queréis encontrarlo, buscadlo por GIMP Hispano porque el canal se llama GIMP solo, pero hay mucho de GIMP. Aquí tengo una lista de todos los canales que salen por GIMP, pero si escribís GIMP Hispano seguido, os saldrá mi canal. Pues nada más, un saludo y aquí os espero. De momento tengo dos suscriptores que me han encontrado sin anunciarme ni nada, ya esa es buena señal. Así que, nada, si queréis aprender GIMP, ya sabéis, un saludo y aquí os espero en mi nuevo canal. GIMP Hispano